Pero yo ahorita, independientemente de que en la segunda mitad vinieron los errores, obviamente en la segunda mitad fueron las tres intercepciones de Tudatango Beloa, fallaron un gol de campo, y la ofensiva pues no funcionó del todo, yo sigo viendo a Miami muy fuerte. La bronca es que se enfrentaron a un equipo de Green Bay que salió a jugar a ganar, salió a jugar sin miedo, salió a ser agresivo. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio, no sé, no sé qué episodio es, no sabemos ni qué día del año es, no sabemos qué está pasando, pero estamos contentos de estar aquí, estamos contentos de esta nueva semana de fútbol americano, entre posadas, navidades, grabaciones y todo, hemos perdido un poquito la percepción del tiempo, pero aquí estamos con ustedes. El día de hoy voy a hacer un podcast un poquito más breve, porque nos faltó mencionar un partido en el domingueando, en el domingueando hablamos de seis partidos, si no has tenido chance de verlo, se graba en vivo todos los domingos en punto de las 10.30 de la noche, hora del centro de México, siempre y cuando no haya partidos que se haya tiempo extra, porque eso lo demora un poco, y hablamos de muchos partidos importantes, obviamente del de Philadelphia contra Dallas, Cincinnati contra Patriotas, Vikings contra Nueva York y todo eso. No hablamos de los partidos del domingo, porque ya no nos cupo, sin albur, ya no nos cupo más contenido, porque no queremos que sean tan extensos los domingueandos, porque la gente se tiene que dormir también. Ok, mucho wiri wiri. Entonces, hoy puntualmente quiero hablar de dos temas, Número uno, el partido de Miami contra Green Bay, que estuvo buenísimo, que fue el partido temprano de Navidad, el domingo, y un poco de cómo está la escena, el playoff picture, que le dicen cómo está la situación de los playoffs, quiénes tienen posibilidades de entrar, y ya sabes que nos vamos a adentrar con las probabilidades matemáticas que tiene cada uno de los equipos. Muy bien, empecemos con el partido que vamos a hablar, Green Bay contra Miami. Green Bay, ante todos los pronósticos, a pesar de que Miami era favorito por cuatro puntos, Green Bay fue al sur de Florida, a domicilio, venció a los delfines de Miami por marcador de 26 a 20. De esta forma, Green Bay acumuló su tercera victoria consecutiva, empieza a coquetear con los playoffs, y Miami perdió su cuarto partido consecutivo. Si no viste el partido, y si solo viste como algunas fotos o imágenes o pequeños relatos, como que lo que más sorprendió, lo que más llamó la atención, fueron las famosas tres intercepciones de Chihuahua Tango Bailoa. Sí fueron costosas, pero no fueron el motivo por el cual perdieron el partido. Bueno, sí, técnicamente sí, al final sí. Pero lo que voy es, el partido fue mucho más allá que eso. Desde el principio, vimos una ofensiva de Miami que podía correr muy bien el balón, tanto con Raheem Oster como con Jeff Wilson. Estaban corriendo muy bien el balón desde la primera serie ofensiva. Chihuahua Tango Bailoa estaba jugando como más le gusta jugar, con pases en el centro del campo, encontrando a Julian Waddle, encontrando a Terry Keel, esas rutas que cruzan en el centro de la defensiva que tanto le gusta lanzar, que se las habían quitado, bueno, los habían obligado a no hacerlas en partidos anteriores, en esta ocasión lo vemos un poquito más. La ofensiva de Miami estaba jugando bien, estaba poniendo puntos en el marcador, llevaba 20 puntos al medio tiempo. Pudieron haber sido un poquito más, pero hubo un fumble de la ofensiva de Miami antes de la primera mitad, perdón, antes de terminar la primera mitad, y por eso no llegaron a más. Pero la primera mitad de Miami fue muy, muy buena. Los veías a gusto, veías como este Miami explosivo que nos gusta ver. Este Miami ofensivo que nos teníamos acostumbrados al principio de la temporada, que se había desvanecido un poco en semanas recientes. Pero yo ahorita, independientemente de que en la segunda mitad vinieron los errores, obviamente en la segunda mitad fueron las tres intercepciones de Tua Tango Beloa, fallaron un gol de campo, y la ofensiva pues no funcionó del todo. Yo sigo viendo a Miami muy fuerte, sigo viendo a Miami que está moviendo bien la pelota, sigo viendo a Miami que no está limitado en la ofensiva. Este equipo de Miami frente a Búfalo, en Búfalo, con la nieve, con el frío, con las condiciones adversas, con el viento, también jugó muy bien la ofensiva. Y Tua Tango Beloa está jugando bien. De las tres intercepciones que tuvieron, la primera sí lo voló. La primera lo voló, se pasó de lanza, no midió bien, tenía a Terry Kill, lo voló, mal lanzamiento. Y les costó un gol de campo en contra, tres puntos. El segundo, la segunda intercepción fue falta de comunicación. En realidad, pues no sé quién la regó, pero fue falta de comunicación. Fue un paso en el centro del campo, no voltearon, no sé qué, intercepción. Y el tercero, y también les costó un gol de campo. Y el tercero, ahí sí no sé qué pasó, yo creo que se le fue un, no sé, como dicen los gringos, una flatulencia mental, y no sé ni qué pasó. Entonces, sí fueron intercepciones costosas. Raro para él, Tua Tango Beloa solamente había lanzado dos intercepciones en sus últimos ocho partidos y el domingo lanzó tres. Pero no estoy preocupado porque jugó bien. Está gacho porque ya van varias semanas que decimos lo mismo, de Miami, de que está jugando bien la ofensiva, pero pues pierden. Puntualmente el partido contra Búfalo y este, ¿no? Y fue un partido muy cerrado, que en realidad perfectamente lo pudo haber empatado o ganado Miami en la última serie ofensiva. La bronca es que se enfrentaron a un equipo de Green Bay que salió a jugar a ganar. Salió a jugar sin miedo, salió a ser agresivo. Oportunidad que tenía Green Bay para jugársela en cuarta, lo hacía. Hicieron un engaño de patada, de patada de espeje. Se la jugaron en cuarta y gol. Se la jugaron en cuarta en cinco ocasiones del partido. Cinco. Convirtieron tres veces. Inclusive, en esa que se la jugaron en el engaño de patada de espeje, se la jugaron dentro de su propio terreno. Hubo varias veces que se la jugaron dentro de su propio terreno. Jugaron sin miedo, jugaron a ganar. Con todo y que también tuvo por ahí una intercepción a Aaron Rodgers, con todo y que también les soltaron un par de pases, con todo y que también estuvieron pegando a Aaron Rodgers, vimos un equipo de Green Bay que salió a ganar, a ser agresivo, a imponer condiciones. Creo que ellos se sabían, y está bien, se sabían como un equipo inferior. Ellos sabían que el equipo fuerte, el equipo favorito, de acuerdo con todas las casas de apuesta, era Green Bay. Y dijeron, si le vamos a, perdón, era Miami. Si le vamos a ganar a Miami, vamos a tener que hacerlo agresivo y vamos a tener que jugarlo en cuarta, vamos a tener que robarles posesiones. Y eso fue lo que hicieron. Aaron Rodgers repartió la pelota con diez receptores diferentes. O sea, repartió el queso con todo el mundo. Inclusive, vimos a Aaron Rodgers correr el balón varias veces. Hubo una corrida diseñada para él, que no funcionó, pero bueno, usó sus piernas para obtener primeros y dieces, usó sus piernas para evitar que lo capturaran, porque sí le pegaron. Sí le pegaron varias veces, pero, híjole, creo que el esfuerzo, la resiliencia de este equipo de Green Bay, mis respetos. Por algo ganaron este tercer partido. Y la defensiva, híjole, que cómo nos da dolores de cabeza, que estuvo muy, que fue muy, muy vulnerable en la primera mitad. En la segunda mitad no permitió un solo punto. En el último cuarto tuvieron las tres intercepciones, detuvieron, obligaron a despejar al equipo de Miami, también por su parte, Miami fue el gol de campo, pero la defensiva, en la segunda mitad, jugó muy bien. Después de una primera mitad, muy mala. Y con esta mentalidad, con esta rachita que tiene Green Bay, porque ojo, Green Bay decíamos, bueno, ya está un poquito enrachado, ahí va, le está echando ganas, lo que sea. Pero, en realidad, pues, le había ganado a Chicago, y un partido antes, ¿a quién le ganó? Le había ganado a Chicago y a los Rams. Entonces, como que tampoco, uy. Yo pensaba, ok, ganaron dos partidos al hilo, pero pues están jugando contra equipos malos. Pues Miami, en casa, no es un equipo malo. Miami es un equipo de playoff, que tiene armas en la ofensiva y pues todo lo que ya sabemos. Entonces, bien, bien por los Packers. Ahorita los Packers, si ganan el resto de sus partidos, probablemente se van a meter a los playoff. Mira, de acuerdo con el sitio que siempre revisamos, 538, póngale en Google, 5, o sea, 538, 538 en inglés, 538 NFL. 538 NFL, así le ponen en Google y el primero que le sale es una página que tiene como un simulador y te ponen las probabilidades y te permite jugarte y saber si este equipo gana, como que me das probabilidades. No está bien divertida, paso muchas horas al día haciendo esto, pero bueno. Ahorita, a como están las cosas, Green Bay tiene una probabilidad de meterse a los playoff del 26%. Sin embargo, si gana sus dos partidos, frente a Minnesota y frente a Detroit, esa probabilidad sube al 90%, porque lo único que necesitan es que Washington pierda uno de sus partidos restantes. si Washington pierde contra Cleveland o pierde contra Dallas y los Packers ganan sus partidos, los Packers van a meterse a los playoff o en caso de que Washington gane todo, también podrían pasar a los playoff estos Packers si Giants pierde sus últimos dos partidos. Entonces, ¿cuál es el camino de playoff para los Packers? es tienen que ganar los dos partidos que les quedan. Quiero ver si si ganan o perder o no pueden pasar. Sí, pero hay muy poca probabilidad. El caminito es ganan sus dos partidos que le quedan y con que Washington pierda un partido pasan a playoff o ganan los dos partidos que le quedan y que los Giants pierdan sus dos partidos restantes. Hay dos caminos, se pueden combinar, pero cualquiera de los dos por separado funciona. a como sea, a como de lugar, tienen que ganarle a Chicago, perdón, a Minnesota en casa la próxima semana y en la semana 18 contra Detroit. Ese partido de la semana 18 de Detroit me apesta a que a que va a definir el último pase a los playoff de la conferencia nacional. No lo sé, espero que así sea. Ya lo veremos. Y Miami por su parte, ahorita Miami tiene una probabilidad de meterse a los playos del 65%. Si gana contra Patriota, si gana contra los Jets, asegura su paso a los playos con 10 victorias y 7 pérdidas. La bronca es que viene de perder 4 partidos consecutivos. Pero yo no estoy preocupado porque no están jugando mal. A ver, les tocó jugar contra la versión de los Packers que fue muy agresiva. Les tocó jugar contra la versión de los Packers que jugó sin miedo. y la semana pasada contra Búfalo en Búfalo. Son dos contrincantes difíciles, pero Miami están jugando bien. Yo estoy preocupado por Miami, se van a meter a los playos, van a ganarle a los Patriots la semana que viene y van a estar en buenas condiciones para pensar en más partidos de enero. Ok, habiendo dicho eso, vamos a revisar aquí, vamos a poner en pantalla cómo está la situación de los playos en ambas conferencias. Vamos a empezar primero con la conferencia americana, por orden alfabético. Entonces, ya hay 4 equipos clasificados, seguritos, seguritos, seguritos. Está Búfalo, 5, perdón, Búfalo, Kansas City, Cincinnati y Baltimore. Si los Chargers, es que esto lo estaba grabando el lunes por la tarde, si los Chargers ganan hoy por la noche, van a asegurar su pase en los playos, ya es seguro. Si le gana a Indianapolis y pasan los playos, yo creo que sí. Y de esta forma, solo quedan dos lugares disponibles. Uno va a ser para el campeón de la división sur de la conferencia americana, que va a ser o Jacksonville o Tennessee, todo parece indicar que va a ser Jacksonville, se van a jugar la vida en la semana 18 cuando se enfrenten los Titanes y los Jaguares en Jacksonville. Ese partido va prácticamente a definir quién gana la división. Y queda un último lugar disponible para los Wild Cards. Ese último lugar o lo va a tener Miami o lo va a tener los Patriotas, los Jets o hasta Pittsburgh. Pittsburgh se le acomodaron las cosas porque esta semana Pittsburgh perdió Tennessee, perdió los Jets, perdió los Patriotas y perdió Miami. Hay muchas cosas que requerían que pasaran se le acomodaron. Pittsburgh todavía puede pasar a los playoffs, pero las probabilidades son remotas. Actualmente, Pittsburgh, hoy que es lunes por la tarde, tiene una probabilidad de meterse a los playoffs del... Ah, se trabó esta cosa. Qué bien quedé. Qué bueno que el internet falla justo cuando lo necesito. Ya está. Pittsburgh tiene una probabilidad de meterse del 3%, pero pues cualquier cosa puede pasar. Requieren que Miami pierda otro partido y pues otros tipos de escenarios. Ahorita nos traba la mano. Pero sí, todo parece indicar que en esa conferencia americana quien se va a quedar con el último pase a los playoffs obviamente van a ser los Chargers si ganan hoy por la noche y Miami. Me gusta para que Miami se gane el último boleto de los playoffs. En la conferencia nacional ya hay cuatro equipos clasificados también. en Filadelfia, Minnesota, San Francisco y Dallas. Falta un lugar en los divisionales. La división sur de la conferencia nacional aún no se ha definido porque Tampa Bay no termina de ganar esa división. Se están peleando en los últimos lugares. Alguien va a ganar esa división y no pasa nada, ya sea Carolina o Tampa Bay. Lo que está muy interesante es quiénes van a ser los últimos dos que se van a meter porque los comodines Dallas ya se voló un lugar y quedan dos lugares. Se lo están peleando los Giants, se lo están peleando Washington, Packers, Detroit y Seattle. Ah, como están las cosas, yo un equipo de Seattle que se está desinflando. Si Nueva York gana uno de sus dos partidos restantes, asegura playoff. Yo creo que van a ganar la siguiente semana en Indianapolis y de esa forma se van a meter a los playoffs y me gusta para que el último boleto se lo dividan entre los Packers y los Lions. Ahí va a estar la papa. Creo que Washington se está desinflando y también creo que Seattle se está desinflando. Pero bueno, se va a poner muy bueno y a ver qué pasa. Hasta aquí lo dejamos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y nos vemos en la semana. Mañana tenemos sesión de preguntas, jueves tenemos previas y el viernes tenemos los picks con línea de la semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.